De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Cuatro pasitos, cuatro estaciones Vamos viviendo, viviendo este vía cruces del Señor Hemos visto cómo se ha caído una vez Cómo lo condenan cuando se encuentra Por ahí con su madre Vamos viendo cada momento Vivámoslo hermano, hermano querido, vivámoslo Tratemos en este tiempo De dejar un poco la tele De dejar un poco los juegos De dejar un poco el que yo quiero descansar Cerrarmeo, dedícale un poquito más a la palabra de Dios Ahora si tú tienes los medios para YouTube Pone vía cruces, pone meditaciones de cuaresma Y vas a encontrar Y vas a ver que en la tele veías una comedia Que jugabas una hora Y que aquí se encuentra que hoy ¿Qué pasa? Ah, ese sacrificio entrega esto Lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Con los ayunos Y hoy día nos toca una estación Que creo que nos ayuda mucho a todos Ah, es la quinta estación Y mira lo que nos dice acá esta palabra Que nos va ayudando a seguir este camino del Señor Ayúdame, Señor, a entender tu palabra Para hacer la vida en mí Y nos dice Cuando salían Encontraron a un hombre de sirene Llamado Simón Y lo obligaron a llevar la cruz Palabra de Dios Los soldados tenían la misión Hermano, hermano querido De llevar con Jesús vivo a la cruz Vivo Y con el maltrato Que le iban haciendo en el camino Con todo lo que le habían pegado Con los insultos Se había caído ya ¿No es cierto? Dos veces Y veían que iba mal Y tenían Si no, le llegaba a ellos Así que tuvieron que pedirle a una persona Ya a cualquiera A ti te lo está pidiendo hoy día Tú eres el cineo Tú eres el que le dice Señora, aquí estoy Yo te ayudo ¿Cómo te puedo ayudar? Y él te dice Ayudando A un hermano ¿Te acuerdas que hay un pasaje por ahí Que dice Cuando llegan le dicen No, fuera No te conozco ¿Pero cómo? Si yo tan bueno No Porque tuve hambre Y no me viste de comer Tuve desnudo Y no me vestiste Pero ¿Cuándo te vimos, Señor? En el otro Cuando tú no le diste de comer Cuando tú no te preocupaste Del otro Soy yo Tú y yo somos El cuerpo Somos Tenemos dentro Al Espíritu Santo Somos Cristo mismo Ya Pensemos Que tu hermano Que está al lado El que está al frente Esa persona Que te molesta tanto Es Cristo mismo Está ahí Él Él está esperando Que le ayudemos Así que hoy día Sobre todo En este tiempo ¿Cómo voy a ayudar? Si no puedo salir Que estoy Que un día salgo Que un día me dan permiso Que otro día no me dan permiso Estoy desesperado Bueno Pero tú tienes esta palabra Gloria de Dios Tú estás con esta pelotita Con esta gotita Con este encuentro Con el Señor Que poquito a poco Nos va ayudando Hay otros que no tienen nada Que nadie le ha hablado Del Señor Que nadie le ha dicho Que Jesús está vivo Que lo quiere Que lo ama Que lo acompaña Que lo va a sacar arriba Y por eso desespera Ahí están los suicidios Ahí está el alcohol Está la droga Está todo eso Porque trato de ahogarme En eso Porque no tengo Ninguna esperanza Cuando tú tienes En tus manos El poder ayudar Es ser el serineo Con los demás Así que Hermana Hermana Te digo Vayamos Mira Que el Señor Te vea Te muestre A tu alrededor Quien hoy día Necesita De una llamada A lo mejor Si estás con permiso Para salir Y puedes salir En tu lugar En tu país Porque Todos los países Estamos iguales Unos con más libertad Otros con más libertad Sale Preocuponte Veíamos Los pasos Para el perdón También Aquí está Un momento De que hay gente Que actúa mal Hermana Hermano querido Porque no conoce A este Señor Maravilloso A ese Señor Que está ahí Cayéndose Y te pide Te pide Que le ayudes En la No sé Ahí en En el Vía Cruz Y de los niños Si ustedes puedan Pongan en el canal Católico Pongan Vía Cruz Y de los niños Y sale todo Con bonito Y en este minuto Cuando está El serineo Jesús Se da vuelta Cuando el serineo Toma la cruz Y se da vuelta Con una carita Y le dice Gracias Porque tú estás Ayudándolo Entonces Digámosle Señor Ayúdame A ayudarte A llevar la cruz Y que mis pecados No te sigan Condenando Con tu amor Todo va a salir Adelante Gracias Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Te abro al fin Te abro al fin Te abro al fin Amame Amame Señor Quiero recibir Amame Señor Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Mucha vida Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame 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 Gracias por ver el video.